¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? Yo no sé, porque tú sabes, la gente piensa que a mí nada más me gusta el hombre con dinero. Pero no puede ser, porque yo he salido con hombres que no he tenido nada. ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? ¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste? ¡Eso es el hombre para que te conquiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!